Primero agradecerle profundamente a Viviana por la interesa con la cual presentó este proyecto en la comisión. Agradecerte de corazón lo que hiciste y la fuerza que tenés para hacerlo vos y tu familia. Pedirle a todos los concejales y a todo el poder político de la ciudad que trabajemos de verdad en seguridad vial. Sin banderías políticas y sin importar quién proponga la idea, creo que hay muchas cuestiones que se han enredado en las comisiones y que deberían rápidamente salir. Una es las multas de alcoholemia, el narcotés, trabajar profundamente en educación vial, quizás en una alcoholemia cero y quizás este sea el primer paso y así lo propongo. Y brevemente, Presidente, permítame la dispensa. La verdad que repudiar profundamente lo que hizo la justicia penal de las ciudades que hoy es indignante como vecino, como concejal y como operador del derecho tener una justicia penal como la que tenemos. La verdad que es indignante que los fiscales no investiguen y que los jueces no condenen. No sé qué están pensando en ese edificio de Molirán y Avenida Albiar. Y lo digo desde esta banca porque necesito que esto sea público y que el poder político también tome conciencia de lo que a veces hacen. Tenemos buenos jueces y buenos fiscales, pero también tenemos malos jueces y malos fiscales. Y creo que el poder político es el que tiene que poner el sobrepeso a esas cuestiones. Lo que pasó hoy en tribunales es absolutamente indignante. Y lo digo como vecino, lo digo como concejal, pero también lo digo como operador del derecho. No entiendo el mensaje que la justicia nos está dando como ciudadanos. Nos está diciendo, hagan lo que quieran, que acá no pasa nada. Y me parece que nosotros, que tenemos responsabilidad pública, le tenemos que poner un freno a eso. Así que les pido también, como funcionario, como concejal, que trabajemos en eso y que pongamos lo que hay que poner para que saquemos del sistema a los malos jueces y a los malos fiscales. Porque si no, estamos perdiendo lo más preciado que tenemos como esquelences. Que es uno de los bienes más preciados que tenemos, que es la seguridad.